Más información, los hermanos musulmanes han llamado a los egipcios a tomar las calles del país en una nueva jornada de protestas, bautizada como Viernes de los Mártires. Los islamistas instaron a sus seguidores a que continúen la campaña de desobediencia civil desde la salida del poder de Mohamed Mursi. Hace una semana las manifestaciones de apoyo a Mursi derivaron en un estallido de la violencia debido a la fuerte represión de las fuerzas de seguridad del gobierno de facto. Y nuestro corresponsal en Egipto, Pablo Soria, se encuentra ya en vivo desde el Cairo para actualizarnos sobre este tema. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo se desarrolla la jornada de protestas convocada por los hermanos musulmanes? Sí, Sofía, gracias. Un gusto saludarte. Esta jornada que los hermanos musulmanes preveían que fuera masiva no ha sido así, al menos en esta capital no se han registrado movilizaciones. Sí han ocurrido en provincias del interior del país, sobre todo en regiones del sur y en algunas provincias del norte de Egipto. Hasta este momento teníamos conocimiento de que se habían registrado enfrentamientos en la gobernación de Tanta aquí al norte y también en la gobernación de Asiud, que terminó con algunos heridos, pero no se tienen todavía cifras oficiales. La policía tuvo que intervenir en esos enfrentamientos para poder dispersar a grupos contrarios que se enfrentaban en esas gobernaciones que anteriormente les mencionaba. Como te decía, aquí en el Cairo, como se puede apreciar, estamos en las afueras de la Fiscalía General de Egipto. En hora de la mañana aquí se concentró varias decenas de manifestantes, pero ya se han marchado. Al fondo un amplio despliegue policial de tanques blindados y dotaciones de soldados del ejército que custodian esta área. Y como esta, casi todas las plazas cairosas se encuentran así, de custodiadas por los militares, Sofía. Pablo, tú comentabas también de que las manifestaciones también se han tornado sobre la salida de Hosni Mubarak el día de ayer. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? ¿Hay más reacciones en Egipto? Sí, Sofía, las movilizaciones, además de pedir por los mártires de todos estos días, como ellos llaman, las personas que han muerto durante las últimas jornadas de violencia, los manifestantes piden también, reclaman por el hecho de que se haya puesto en libertad al expresidente Hosni Mubarak. Consideraban que debía seguir en la cárcel hasta tanto, se ha juzgado nuevamente, Mubarak será juzgado el domingo próximo, enfrentará el proceso en el cual debe responder por la muerte de manifestantes durante la revolución de enero de 2011. Muchas son las expresiones, los carteles, las pancartas que vemos en contra de que Mubarak haya salido de prisión y se encuentre en estos momentos, aunque bajo prisión domiciliaria, pero libre, fuera de la prisión de máxima seguridad, donde se encontraba en una localidad aquí al sur de esta capital, Sofía. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por ese reporte. Desde Egipto estaremos contigo más adelante revisando la situación de este país. Muchas gracias, Pablo. Vamos con otro tema porque el...